Según el sitio web Deadline, la película de Mario Bros. de Illumination y Universal recaudó 377 millones de dólares tan solo en su primer fin de semana. Aunque la cinta está adaptada al mundo digital contemporáneo, mantiene la esencia de la aventura clásica del videojuego original. Mario y Luigi, los dos plomeros de Brooklyn, se adentran en el reino de los champiñones para luchar contra el malvado Bowser, saltando obstáculos y superando niveles cada vez más complejos. Si viste la cinta habrás notado bastantes referencias con los videojuegos, que es igual si no viste todas, aquí te contamos todas las similitudes, diferencias y referencias al clásico videojuego Super Mario Bros. de la década de los 80s y a todo su universo. Antes que nada te advertimos que hablaremos con spoilers, además recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. Y ya que estás por ahí, por favor déjanos un like, eso nos motiva mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, comencemos. Al principio de la película, en la pizzería, hay un gabinete de juegos que se llama Jumpman, que en español sería algo como el Hombre Saltarín. En la primera aparición de Mario en el videojuego Donkey Kong en el año 1981, ese era el nombre con el que se lo conocía. Años más tarde, el personaje cambió su denominación como tributo al propietario de los almacenes de Nintendo of America, Mario Sigale. Ese gabinete es reparado por un hombre llamado Giuseppe. Físicamente el personaje se parece mucho al aspecto original de Jumpman, con su característico sombrero rojo y un mono con una camisa azul. Al final de la película se muestra a Giuseppe saltando en el aire y gritando el clásico, exactamente en la misma pose que el Mario original del juego. En el juego de Ness, Wrecking Crew, donde Mario y Luigi también aparecieron, se encuentra Spike, el jefe anterior de los hermanos. En la pizzería podemos verlo ocupando ese rol y con el nombre del juego en su gorra. Cuando Mario y Luigi corren a su primer trabajo, vemos una recreación de la clásica acción de desplazamiento lateral del juego original Super Mario Bros. Al final Mario salta al poste de un restaurante llamado Castle Burger, y la forma en que se desliza también es exactamente igual a la del material original. Y eso no es todo, sino que incluso la forma del restaurante también es la misma que la de los castillos que se presentan al final de cada etapa. Toda esta sección de la película está inspirada directamente en el nivel 1-1 de Super Mario Bros. Durante la escena en la que Mario y Luigi están corriendo por la zona de construcción, se puede observar que los camiones y otros objetos tienen el ícono de Mr. Game & Watch. Este personaje ha aparecido en varios juegos, incluso previamente a la creación de Mario como trabajador de la construcción. En Brooklyn vemos aparecer varias veces un restaurante llamado Chas du Canard. Así nos enteramos que la película no solo tiene referencias a juegos de Mario, sino a muchos otros del mundo Nintendo. La traducción del nombre en inglés es Duck Hunt, o Caza de Patos en español, otro de los primeros juegos de la empresa que a menudo se vendía en conjunto con el Super Mario Bros. Incluso el logo del restaurante es un pato del material original. Este juego fue la infancia de muchos y todos alguna vez nos frustramos en la matanza de los patos. En este sentido, si te ha sonado conocido el ruido del teléfono de Luigi es porque su tono de llamada no es casual, sino que es el sonido de inicio de la consola Nintendo GameCube. Hablando de música, la que suena durante el comercial de plomería de Mario y Luigi es en realidad el tema musical del programa infantil de Super Mario Bros. Super Show que se emitió en el año 1989. Pero esa no es la única referencia que oculta la publicidad, ya que la capa que usa Mario es una clara alusión al poder que tiene el personaje en Super Mario World cuando toma una pluma. También vemos referencias a la empresa Nintendo en la propaganda, en particular cuando un mapa muestra una calle llamada Hanafuda. Esto es una referencia al origen de la compañía que fue fundada en 1889 con el objetivo de producir y vender tarjetas o cartas Hanafuda hechas a mano. Si bien la compañía se ha enfocado en los videojuegos desde la década de 1970, todavía continúan produciendo tarjetas en Japón. Pero no solo los protagonistas son atravesados por la música, sino que también Bowser lo hace e incluso toca el piano, con el tema del verano Peaches que ya fue inmortalizado. Pero algo curioso aquí es que la marca del piano es Ludwig von Kupa, el nombre del líder final del mundo 7 en Super Mario Bros. 3 de 1988. En dicho piano, Bowser toca dos piezas musicales. La primera es Peaches, una creación original para el film que, según Variety, será candidata a Mejor Canción Original a los próximos premios Oscar. Pero luego de ser interrumpido por Kamek, escuchamos brevemente el tema del castillo, el cual apareció por primera vez en Super Mario Bros. 3. Las primeras víctimas de Bowser son un grupo de pingüinos. Estos están inspirados en los que han aparecido en Super Mario 64, Galaxy, Galaxy 2 y Odyssey, un clásico dentro de la franquicia. Si bien el diseño no es idéntico, sí comparten el mismo estilo y color. Retomando con la presentación de los protagonistas, vemos que ambos utilizan una furgoneta. En ella hay un logotipo que es el que se ha utilizado desde el Super Mario Bros. original. Otra referencia sutil al juego Duck Hunt se ve al final del pasillo del apartamento donde Mario y Luigi realizan su primer trabajo de plomería. En el fondo se puede observar una pintura del perro de casa del famoso juego de 1984. Luego de su primer trabajo como plomeros, conocemos a los padres y familiares de Mario y Luigi. El diseño para la película se basó en bocetos realizados por Nintendo que finalmente no se usaron en los juegos. Incluso el personaje del padre presenta similitudes con Talon, un personaje de Legend of Zelda, ya que ambos comparten la característica de ser calvos, tener vello en los antebrazos y un bigote que se extiende hacia las patillas. Tras pelear con su familia, Mario mira el noticiero en el que se dice que las autoridades locales están investigando la aparición de cangrejos en las alcantarillas. Esta también es una referencia al Mario Bros. original que transcurre en desagües y en el que los cangrejos son algunos de los enemigos más habituales. Durante el anuncio de la crisis en Brooklyn toma la palabra la alcaldesa Pauline. Este personaje apareció en el Donkey Kong de 1981, donde era la mujer secuestrada por el protagonista, y luego repitió el rol de alcaldesa en Super Mario Odyssey. Otra referencia a otras franquicias de Nintendo es el juego clásico Ikari Shinwa, al cual Mario está jugando minutos antes de ser interrumpido por Luigi en una clásica consola NES. Cuando Mario y Luigi bajan a la alcantarilla para detener el flujo de agua, rompen una pared y descubren una sección inexplorada etiquetada como nivel 1-2. Esta es una referencia al famoso error del juego original de Super Mario Bros. de 1985, donde en el mundo 1-2, el jugador podía saltar a través de una pared específica y llegar a un nivel conocido como Minus War. Pese a que los fanáticos creyeron que se trataba de un mundo secreto integrado en el juego, en realidad era un error que llevaba a un ambiente cargado incorrectamente en el que era imposible ganar. Luego de que todo salga mal y Mario llegue a Ciudad Champiñón a través de un portal, se encuentra con distintos enemigos de los juegos, aunque aquí no representan ningún peligro. Entre ellos están los Brambo, que aparecieron por primera vez en New Super Mario Bros. y los Bidibots, que se hicieron conocidos a partir de Super Mario Trudyland. Por su parte, Luigi tiene mucha peor suerte y llega a un terreno oscuro y desolado. En este contexto también aparecen personajes históricos de la franquicia, como los murciélagos de Super Mario Galaxy y los icónicos Dry Bones de Super Mario Bros. 3. Mientras Mario intenta llegar al castillo de la princesa, descubrimos que hay una tienda de ropa llamada Crazy Cab. En el Super Mario Odyssey, este es el lugar al que los jugadores pueden acceder para comprar distintos trajes para el protagonista. Cuando Mario y Todd intentan ingresar al castillo de la princesa Peach, dos guardias les dicen la frase, la princesa está en otro castillo. Este es un guiño al juego original de Super Mario Bros. de 1985, donde al final de cada nivel aparecía un texto que les decía a los jugadores, gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro castillo. Algunos minutos más tarde, Mario conoce a Peach, quien prueba sus habilidades para saltar, escalar y correr, para luego darle un hongo que lo hace más grande, ya que consideraba que era demasiado pequeño para la prueba. Es el clásico super champiñón de Super Mario Bros., utilizado por Mario y Luigi para ser los más grandes y capaces de destruir ladrillos con su cabeza, algo que no pueden hacer con su tamaño normal. Cuando Peach comienza a entrenar a Mario, nos encontramos con la versión más similar a los juegos que todos conocemos. Tal como en el material original y en numerosas secuelas, el personaje debe brincar en objetos en movimiento, evitar las plantas carnívoras y destrozar ladrillos por doquier. Los Shy Guys y Sniffids, que ocupan el rol de agentes de Bowser y que atrapan a Luigi en el reino de las sombras, se introdujeron en Super Mario Bros. 2 en 1988. Curiosamente, en este videojuego, Mario y Luigi no se enfrentaban a Bowser, sino a otro gran jefe llamado Ward. Bowser, el infame villano de la saga de videojuegos de Nintendo, no siempre ha ocupado ese rol, aunque la película solo lo enfoque desde ese lado. A pesar de su diseño como una tortuga dinosaurio, su capacidad para escupir fuego y su naturaleza malvada lo han convertido en el enemigo principal de la franquicia. Pero, Bowser ha sido un personaje jugable en juegos como Itadaki Street y Super Smash Bros. e incluso aliado en la serie de juegos Mario & Luigi. Luma Lee, la criatura prisionera en el castillo de Bowser, es una luma. Las lumas son seres cósmicos similares a galaxias jóvenes, que son cuidadas por el personaje Stella, hasta que están listas para extenderse por el espacio. Fueron introducidos en Super Mario Galaxy, donde ocupaban el rol de comerciantes que ofrecían a Mario hongos rojos o verdes, algo bastante diferente a lo que vimos en el film donde este ser representa el nihilismo puro. Aunque, en el mismo juego, al final, un grupo de lumas se sacrifican para salvar la galaxia, así que por ahí tiene sentido de que a este ser le guste morir. El desierto que Mario, Peach y Toad atraviesan parece haber sido inspirado directamente en Toad's Arena de Super Mario Odyssey. La evidencia de esta inspiración se encuentra principalmente en las pirámides invertidas que flotan en el cielo. Mientras practica cómo declararse a Peach, Bowser use el mismo sombrero que lleva en Super Mario Odyssey y sostiene un ramo de plantas pirañas como el que Peach tiene en el mismo juego. Durante su enfrentamiento con Donkey Kong, Mario consume un hongo azul que lo hace encogerse y parecer más pequeño. Este hongo es conocido como el Mini Champiñón, y fue introducido por primera vez en Mario Party 4 del 2002. El Mini Champiñón era utilizado para acceder a áreas que Mario y Luigi no podían alcanzar con su tamaño normal. Después de su debut en Donkey Kong, Mario apareció como villano en su secuela Donkey Kong Jr. lanzada en 1982. En este juego, Mario atrapa al Donkey Kong titular en una jaula, mientras que su hijo intenta rescatarlo. Es el único juego en el que Mario aparece como un antagonista y su aspecto es más malvado, con un bigote más largo y menos atractivo en general, versión que no vimos en la película. La arena de batalla donde Mario se enfrenta a Donkey Kong parece haber sido inspirada en el primer juego en el que ambos aparecen juntos, pero incorporando bloques de los juegos de Super Mario Bros. Durante su pelea con el primate, Mario aprieta una caja y su vestimenta cambia por una similar a un gato. El traje de Cat Mario se presentó en Super Mario 3D World de 2013, y le permitía al jugador trepar y aferrarse las paredes, atacar a los enemigos con garras y lanzarse en picado para golpearlos en el aire. ¿Te resultó familiar el sistema de selección de las partes de los karts en el reino de la jungla? Si te sucedió, es porque dicho sistema es muy similar al que se encuentra en el videojuego Mario Kart 8, donde los jugadores también tienen que elegir los diferentes componentes de sus automóviles para competir en las carreras. Durante la persecución en los karts, las llantas giran para aferrarse a las paredes y techos. Esta es una dinámica que los jugadores pueden utilizar en el Mario Kart 8. En la persecución en el Rainbow Road o la pista arcoiris, Mario escapa volando por el borde de la carretera y aterriza en la parte inferior. Esta es otra similitud con el atajo en el nivel de Rainbow Road en Mario Kart 64 de 1996. Cuando Peach y Bowser finalmente van a casarse, vemos que hay dos pequeñas figuras de ellos sobre el pastel de bodas. Los trajes que utilizan son los mismos que en Super Mario Odyssey. Uno de los primeros invitados en llegar es el rey Bob Oum, un personaje recurrente en la franquicia que es fiel seguidor de Bowser. Su primera aparición fue en Super Mario 64, siendo el primer jefe al que Mario se tiene que enfrentar. Otro invitado estelar es ni más ni menos que el rey Boo, personaje que hizo su presentación en Luigi's Mansion. Allí capturó a Mario, seguro de que nadie se atrevería a rescatarlo, aunque Luigi perdió su miedo a los fantasmas y se enfrentó a él. Cuando Peach se revela y le dice a Bowser que no se casará con él, saca de su ramo una flor de hielo. Este es un objeto que existe en los juegos de Mario desde el RPG Mario & Luigi Partners in Time, aunque consiguió popularidad en New Super Mario Bros. para la consola Wii. Ha tenido muchos usos dependiendo del juego, entre los que se encuentran lanzar bolas de hielo a los oponentes, volver de hielo al jugador y crear plataformas sobre el agua y la lava, y hasta el poder de congelar a los enemigos en cubos de hielo. Después de conseguir el Super Leaf, Donkey Kong comenta que Mario se ve como un mapache, mientras que Luigi le pregunta por qué está vestido como un oso. Esta es una referencia a Super Mario Bros. 3, donde se presentó esta posibilidad de transformar a Mario en Raccoon Mario. Una versión similar del traje se llamó Tanoki, y le permitía a Mario volar y convertirse en estatua durante unos segundos, lo que lo hacía invulnerable. Al retornar a Brooklyn, vemos que un lava autos tiene como mascota a un hombre con dos globos. Ese personaje es el protagonista de Balloon Fight, otro juego desarrollado por Nintendo. En la batalla final con Bowser, Mario y Luigi consiguen el poder de la estrella. Este poder es un clásico de Mario, y le permite al jugador, tal como vemos en la película, ser invulnerable a cualquier ataque y destruir a cualquier enemigo con solo tocarlo, aunque no evita que se pierda una vida al caer en un pozo o al agua. Mientras tienen el poder de la estrella, ambos personajes corren con los brazos extendidos a los lados, estilo Naruto. Esta es una animación clásica de varios juegos de Super Mario Bros 3, cuando toman un largo impulso. Para derrotar a su enemigo, Mario y Luigi agarran a Bowser por la cola y lo lanzan al aire. Este movimiento es una referencia al que había que hacer para vencer al mismo enemigo en Super Mario 64. Después de los créditos, se puede observar a un huevo blanco con manchas verdes rompiéndose bajo tierra cerca de la tubería de entrada al reino champiñón. Esta escena sugiere la posible aparición en una secuela futura de Yoshi, el pequeño dinosaurio verde y mascota de Mario que debutó en Super Mario World en 1990. Si bien aún no hay precisiones ni confirmaciones sobre una secuela, todo parece indicar que está en camino y que se adaptarán argumentos de otros juegos, en particular las de Super Mario Galaxy. También se rumora una posible inclusión de Wario, la antítesis de Mario, y el que le daría voz sería nada menos que el gran actor Pedro Pascal. Ahora te toca a ti, cuéntanos que otras referencias, similitudes o diferencias a los videojuegos no hemos mencionado. Muchas gracias por ver y llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.